Atención, Néstor Osuna también sale del gobierno. Dejará de ser el ministro de justicia por decisión de Petro. Néstor Osuna era uno de los pocos ministros que se sostenía desde el primer gabinete ministerial que nombró Petro cuando asumió el poder en 2022. Lo reemplazará Ángela María Buitrago. El presidente Gustavo Petro continuó con la remesión ministerial. Esta vez anunció que saldrá del gabinete el ministro de justicia Néstor Osuna. Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro gobierno. Un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Ángela María Buitrago, confirmó el presidente en sus redes sociales. Conocida como la fiscal de hierro, Ángela María Buitrago fue fiscal delegada ante la Corte Suprema entre 2005 y 2010, durante la administración del exfiscal Mario Iguarán. Este año, Petro la había incluido en la lista de candidatas para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. Mi mejor energía para la tremenda ministra de justicia que tendrá Colombia. Conozco a Ángela María Buitrago, desde que fuimos compañeros de curso en la universidad external y siempre la he admirado. Se hará justicia, dijo Osuna cuando fue notificado de su salida de la cartera. Durante los 22 meses de gestión, a Osuna le tocó enfrentar el asesinato del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel Amodelo de Bogotá. Esa situación generó una crisis penitenciaria y reveló la incapacidad del estado para proteger a los funcionarios del IPEC que estaban siendo amenazados. El colombiano conoció que Osuna podría llegar a ocupar un cargo diplomático. Se habla de su llegada a la embajada de España. El ministro Osuna también dejó listos borrados de al menos 12 proyectos de la ley que pretende convertirse en reforma a la justicia. Fue construida con la ayuda de 40 expertos y la promete dar una mirada a la justicia restaurativa. Será radicada este 20 de julio. Ahora la tarea de la nueva ministra será impulsar los proyectos en el legislativo. La cartera también logró impulsar y aprobar en el Congreso la jurisdicción agraria, un mecanismo que se prometió en el acuerdo de paz y que busca llevar la justicia en la resolución de conflictos a las zonas rurales. El revés de un ministerial ya había sido anunciado por el propio presidente. Osuna se suma a Luis Fernando Velasco, quien venía a desempeñándose como ministro del interior. También podría venir cambios en las carteras de educación, vivienda y agricultura. ¿Quién es la nueva ministra? Ángela María Huitrago es abogada de la Universidad External, con maestría en Derecho Penal y doctora en Derecho de la misma universidad. Durante su paso como fiscal delegada ante la corte, tuvo que investigar y acusar al general Jesús Armando Árez Cabrales y al coronel Alfonso Plaza Vega por las desapariciones durante la operación de retoma al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Ambos fueron a prisión. Es integrante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe, Bogotá y Cundinamarca. En 2012 postuló su nombre para ser personera de Bogotá y obtuvo solo un voto. El presidente Gustavo Petro la había incluido en la terna para ocupar el cargo de fiscal general. Sin embargo, el respaldo mayoritario de la sala plena de la Corte Suprema lo obtuvo Luz Adriana Camargo.